¿Qué pasa? Ok Es frío ¿Cooking? 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 ¿En 5 minutos? ¿Ah sí? ¿Le puedo hablar en inglés? ¿En inglés? ¿Cómo hablar en inglés? ¿Cómo hablar en inglés? Vamos a hacer una piscina con los colores de la bandera de Colombia ¿No? 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 Ya cambiamos la... ¿No? ¿Vamos a hacer... Oye, yo te estoy haciendo las tupes Me desconcentré ¿Por qué hablando con Roke? ¿Por qué hablando con Roke me desconcentré? Ok este es Tone Undegra La Sierra Nevada de Santa María. 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 La Sierra Nevada de Santa María.